Moradores en el sector del Almirante en Santo Domingo Este también dicen presentes en nuestra emisión compartiéndonos esta situación que le está afectando a su comunidad donde hacen el llamado a la alcaldía de esta demarcación para que envíe brigadas a colocar las zapas y el alcantarillado y resolver el problema del drenaje pluvial. Esto sucede en la calle Miguel Díaz, esquinas José Francisco Peña Gómez en este sector de Santo Domingo Este.